¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! Lo siento amigos, lo siento fanboys de Sony si os amargo el día, pero es que joder, es que todas las noticias que veo son buenísimas para los usuarios de Microsoft Y es que atentos amigos a la jugada maestra, jugada perfecta que va a hacer Microsoft en este E3 2018 Por cierto que la conferencia es el día 10, o sea que faltan solamente 6 días, madre mía, en serio, ya estoy contando la cuenta atrás para verlo Porque quiero ver como en este E3 2018 Microsoft, vamos, mete a todos los fanboys de Sony en la cueva, en serio, y ya nos saldrán, vamos, de por vida Y es que la jugada maestra que quiere hacer Microsoft es unificar el Xbox Game Pass y el Game Wish Gold Esto significa que si pagamos solamente 10 euros del Xbox Game Pass tendremos también el Game Wish Gold O sea, eso es impresionante, o sea, ninguna compañía te ofrece tanto por solamente 10 euros Tendremos, ¿vale? Más de 100 títulos, más aparte todos los juegos exclusivos, más aparte todo lo del Game Wish Gold O sea, es que eso es maravilloso, en serio, vaya tela, y es que lo llevo diciendo desde un montón de tiempo Que Microsoft es la compañía que más cuida a sus usuarios, en serio, y con estas cosas lo demuestra, en serio Otra compañía realmente podría poner el precio, yo que sé, si fuese Sony esto lo pondría a la venta por 50 euros Porque claro, Sony ya sabemos a lo que va, ¿no? Va a sacarle el dinero a sus usuarios Y realmente es una compañía que lo demuestra, porque no tiene retrocompatibilidad O sea, si quieres jugar a un juego de la anterior generación tienes que comprar una puta remasterización Luego, el online cada vez lo tiene más caro cuando Microsoft va a ser totalmente gratis Y Microsoft, no, Microsoft es todo lo distinto, en serio, no busca sacarle el dinero a sus usuarios No busca aprovecharse de sus usuarios Y con esto lo demuestra, en serio, es que es increíble, en serio Yo creo que sinceramente los fanboys de Sony están acojonados a que llegue el día 10 Que es la conferencia de Microsoft Porque saben que a partir de ahí se acabaron los fanboys y las cucarachas Y es que es maravilloso, en serio, o sea, es perfecto O sea, increíble, por solamente 10 euros que tendremos el Xbox Game Pass y el Game With Gold Vamos, o sea, bravo por Microsoft Sinceramente voy a vender la PS4 Ya he vendido mi Nintendo Switch y ahora voy a vender la PS4 Y me voy a quedar con mi One X, que a día de hoy es la consola perfecta O sea, porque sinceramente por 10 euros voy a tener más de 100 títulos Más aparte de todos los juegos exclusivos que salgan Más aparte el online gratis O sea, es que no puedo pedir nada más O sea, es que es increíble, en serio, es increíble Sinceramente la gente que escogió Sony para su PS4 Debe de estarse, o sea, tirándose de los pelos Porque sinceramente yo, si fuese usuario solamente de PS4 Y viese que la compañía, vale, contraria a la que yo he escogido Veo que se está portando tan bien con sus usuarios Que les ofrece un montón de cosas Ahora esto, vale, el Xbox Game Pass y el Game With Gold Por solamente 10 euros Pues sinceramente, ¿sabéis lo que haría fanboys de Sony? Cogería a mi PS4 Subiría a la terraza Y saltaría ¡Boo! Porque es que no podría soportar, ¿vale? Como ver que como la compañía, ¿vale? Contraria a la que he escogido yo Cuida también a sus usuarios Y la que yo he escogido Para mí, o sea, se caga en mí, en serio Entonces, claro Es que eso tiene que joder mucho Por eso en los comentarios veo Tantos comentarios de rabia y de odio hacia Microsoft Pero porque realmente los fanboys de Sony Son unos envidiosos Porque saben que Microsoft cuida a sus usuarios Y Sony se caga en ellos Y bueno, amigos A vosotros, ¿qué os parece esta gran noticia? Que en este E3 se va a anunciar Que el Xbox Game Pass Se va a unificar con el Game With Gold Por solamente 10 euros las dos cosas ¡Dejadme en los comentarios! Y bueno, amigos Si os ha gustado el vídeo, por favor Dale like y comparte Y como dicen los fanboys de Sony al TT Tete, tete, eres un hater, hater Tete, tete, eres un puto hater ¡Adiós!